Yo quiero aventarme un tiro Con el negro, con el rojo y con el giro En este corral yo mando No se metan con lo mío No porque sean de Palenque Van a creer que yo me espanto De un bolido Mi madre no era corriente Y mi padre fue muy fino Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda, muy triste la gente Saben que voy a pelear El negro, el rojo y el giro Me las tienen que pagar Voy a escoger un día grande Va a morirme por las pollas Que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre Y ayer fue el día primero Cuando el sol vaya bajando Van a oírse cuatro gallos cancurreando Y cuando caiga la noche Dios los estará juzgando Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda, contenta la gente Saben que voy a ganar El negro, el rojo y el giro Me las tienen que pagar Me las tienen que pagar Gracias.